Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, te podría enloquecer Pido a Dios que ese momento nunca llegue que proteja nuestro amor Como tú no exististe en dos hasta el fin del mundo Te iría a buscar, de ti nada me puede separar Me gustaría los que te amaré hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo si demora sin llegar Pido a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no exististe en dos hasta el fin del mundo Te iría a buscar, de ti nada me puede separar Te iría a buscar, de ti nada me puede separar No estaría los que te amaré hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que al amor ¿Me derrumbaría si me dejaras de amar? Me dijiste que los novios son pasajeros Y que los amigos son para siempre Y yo me lo creí Di por hecho que siempre estarías ahí Y me equivoqué al elegir con quien compartir mis días Me voy que lo pasajero y ahora no sé qué hacer Si no Sé lo que tenía que ser para siempre Si bien, estos meses nos hemos perdido Vamos a buscarnos hasta encontrarnos ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!